Ser oposición es amar a México. Es hacer lo correcto. Por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador. Y a todo México. Que aquí están todos nuestros votos. Sí, todos nuestros votos. En la Cámara de Diputados. Y en el Senado. Para darle reverso al gasolinazo. Que quede muy claro. En Movimiento Ciudadano. Queremos que pagues lo justo por la gasolina. De verdad, no te vamos a fallar. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.